... Esta sintonía siempre nos trae la presencia de nuestro amigo Juan Torrontegui, naturópata, técnico superior en dietética. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, creo que hoy nos vas a hablar de un nutriente muy esencial que creo que tiene que ver con la energía. ¿Hablamos de coenzima Q10? Exactamente, vamos a hablar de la coenzima Q10 que, aunque me imagino que habrá personas que la conozcan, habrá otras que no sepan lo que es. Y para que capten una imagen rápida de lo que puede ser la Q10, imagínese un coche que necesita un motor, pero que ese motor necesita una bujía, que es la que provoca una chispa para que se desencadene, digamos, todo el proceso, digamos, en el que un coche tiene una potencia y avanza y toma una velocidad. Bueno, la Q10 es algo así como la bujía de nuestras células, la que produce, es una enzima en realidad, que produce, digamos, esas partículas de energía que necesitan las células para trabajar. Entonces, es tan esencial que, obviamente, todas las células necesitan Q10. Cuanto los niveles de Q10 están bien, el organismo funcionará bien, y si los niveles están bajos, pues quiere decir que va a haber poca energía. Y además de eso, y sobre todo también, se ha demostrado que cuando una persona está en sus niveles adecuados, pues lo que ocurre es que ese cuerpo, además de estar más sano, va a vivir más tiempo. Esa es la idea. ¿Y cómo sabemos que estamos bajos de coenzima Q10, que nuestro nivel va bajando? Bueno, el nivel va bajando a medida que vamos creciendo y es algo normal. Obviamente es un proceso metabólico un tanto difícil de determinar, porque en una analítica sanguínea no va a aparecer, pero, por ejemplo, yo te cuento cosas que he visto en mi propia consulta. Una persona con una energía baja, pero sobre todo con un corazón que está trabajando mal, que está débil, la Q10 es una sustancia extraordinaria para activar el corazón y hacer que trabaje mejor. Lo he comprobado varias veces. Entonces, estas son las personas en las que yo he visto, concretamente, que tenían una deficiencia de Q10. El Q10, esta coenzima, tiene la capacidad de reparar tejidos en el propio corazón, con lo cual ya una de las personas que pueden beneficiarse de esta coenzima son los enfermos de corazón. Coenzima Q10. Bueno, debe ser muy importante. Últimamente se habla mucho de ella, aunque ya hasta en las cremas cosméticas vemos que tienen con coenzima Q10. Los efectos supongo que serán internos que, a través de la piel, poca coenzima Q10 podemos asimilar, ¿no? Sí, la verdad que sí, es cierto, es así. La coenzima Q10, hablábamos antes de la energía, igual la gente conoce más lo que es el ATP, que es la molécula, digamos, que las células sintetizan en forma de energía. La Q10 tiene que ver con esta molécula, pero el proceso es más bien interno. Hay mucha moda de poner de encima de la piel cualquier cosa nueva que sale, pero la piel tiene una limitación y no es capaz de, digamos, de aprovechar todo lo que se le pone encima. Coenzima Q10, según van pasando los años, un proceso natural de envejecimiento, seguramente que sintetizamos menos y tenemos menos cantidad de esta enzima. ¿Interviene en muchas reacciones, además de intervenir en el latido cardíaco, en el trabajo del corazón? Sí, mira, para que te hagas una idea, la coenzima Q10 produce más o menos, o tiene que ver con el 95% de la energía celular, hablo de todas las células, sea corazón, sea hígado, sea riñones, en realidad no es una sustancia, digamos, exclusiva de un órgano, es sistémica, está en todas partes. Entonces, si falta, repito, el 95% de la energía parte de la Q10, entonces si falta vamos a tener un problema no en un lugar, sino vamos a tener problemas en varios lugares de nuestro organismo. Por ejemplo, se sabe, como hemos mencionado, que una falta de Q10 puede provocar problemas cardiovasculares, el corazón no bombea igual, entonces isquemias, cardiopatías, por ejemplo, también pueden darse por falta de Q10, y bueno, es algo importante, pero bueno, como decía antes, el hígado también está involucrado, y por ejemplo, el organismo humano, cuando no hay suficiente Q10, puede aparecer una hipertensión secundaria. Sí. Entonces, hay más cosas además del corazón, hemos hablado de la longevidad también, el riñón, el riñón es un órgano que necesita mucha energía, y cuando no la tiene, es uno de los primeros que sufre también. Sí. Hablemos entonces, Juan, de la suplementación. Ya si vemos, pues por ejemplo, que hay una hipertensión, o que hay algún problema renal, un problema cardíaco, ¿con qué cantidades diarias nos tendríamos que mover de coenzima Q10? Y luego ya, simplemente para mantenimiento. Vale, esa es una pregunta muy buena, pero me vas a permitir que haga una diferencia, porque lo que mucha gente no conoce es que hay dos tipos de coenzima Q10. ¿Ah, sí? Sí, porque normalmente una persona va a un herbolario, que es donde más se venden, que pide Q10 o BQ10, pero claro, igual no le explican que existe la Q10 ubiquinona, y hay otra que es ubiquinol. Sí. Son diferentes, una calidad diferente, un resultado también diferente. Entonces, la más consumida suele ser, desgraciadamente, la más barata de las dos, que es la ubiquinona. es la ubiquinona. Ajá. Pero la de más calidad, que también es más cara, es el ubiquinol. No es lo mismo tomar 50 miligramos de una y 50 de la otra, y vamos a encontrar que una no me hace mucho efecto y la otra sí. No obstante, el formato más extendido, por ejemplo, en España, de la Q10, son 30, 50 miligramos, pero es una dosis muy baja y tiene un efecto leve. Para que tú te hagas una idea, yo uso una Q10, de la buena, del ubiquinol, de 300 miligramos día. 300 miligramos día. Sí, yo uso 300 miligramos día porque se ha visto que esa es la dosis óptima. El mínimo que yo recomendaría sería 100 miligramos día y si es posible, la de más calidad que es, repito, el ubiquinol. Ubiquinol. Sí. Bien. Bueno, entonces, simplemente para mantenimiento, ¿hablaríamos de 300 miligramos día? Yo no tengo ningún problema cardíaco, no tengo problemas de energía, duermo bien, me levanto con energía, hago ejercicio, pero ¿sabes cuál es el asunto? ¿Por qué yo tomo la Q10 también? Porque al margen de su función energética, tiene un efecto directo sobre nuestra longevidad y tiene una capacidad antioxidante. Bien. Claro, en su estructura es muy similar a la vitamina E, entonces yo no me la tomo tanto como un complemento para mí, porque no la necesito, pero sí lo tomo como antioxidante y sí lo tomo por su efecto a la hora de extender nuestra longevidad. Como hablábamos la semana pasada de los telómeros, del acortamiento, del envejecimiento, la coenzima Q10 entonces también intervendrá en este proceso anti-envejecimiento. Exactamente, exactamente, sí, para que te hagas una idea, su acción antioxidante puede en un momento dado hacer frente, por ejemplo, a algún tipo de quimioterapia, que es muy oxidante. Sí. Sí, para que la gente sepa que, que bueno, está ahí, porque muchas veces yo, a algunas personas que hacen quimioterapia les digo, bueno, si tú decides hacer quimioterapia, es tu decisión, pero tómate algún antioxidante para que frene la oxidación de tu organismo. ¿En qué momento del día se toma la coenzima Q10? Bueno, yo suelo recomendar tomarla en el desayuno, porque como es una sustancia energética, no es recomendable tomarla por la noche, porque nada deberíamos de tomar por la noche que ejerza esta acción, digamos, energética. Sí. No sé si tú te has encontrado, me imagino que sí, casos de personas que toman vitamina C por la noche y luego no duermen. Sí, ciertamente. Cierto. Entonces, todo aquello que nos dé energía, que activa nuestro metabolismo, deberíamos de evitar tomarlo por la noche, y lo ideal sería tomarlo a primera hora de la mañana. ¿Con la comida, con el desayuno o fuera de...? Yo la tomo con la comida, sí. Sí. Con la comida. Bien. Bueno, vamos desgranando, Juan, poco a poco los capítulos de tu libro, que tendremos que profundizar un poquito más en él, Secretos para vivir 100 años con salud, si te parece, la semana que viene hablamos, pero bueno, semana a semana vamos desgranando los distintos capítulos. ¿Tan importante es la Q10 que le has dedicado un capítulo solamente a ella? Sí, para mí sí, porque ya te comento, es parte del 95% de nuestro proceso energético, es muchísimo, está en todas las células del ser humano. Entonces, dependemos muchísimo de la Q10, sí. Sí, bien. Bueno, pues queda incorporada a nuestra vida coenzima Q10. Sabemos que no das marcas que no representas a ningún laboratorio, pero cuando queremos pedir un producto de calidad, ¿cuál nos recomendarías? ¿De Q10? Sí. Bueno, que la gente pida Ubiquinol, que es la de más calidad, y encontrará que posiblemente valga el doble de caro, pero esa es la buena. Ajá. Bueno, pues ese es un dato. No todas las coenzimas Q10 son iguales. Nos quedamos con la presentación Ubiquinol, y seguramente que lo van a notar en el precio, pero también en la calidad, y por supuesto, en la salud. Así es. Juan Torrontegui, naturópata técnico superior en dietética, les recomendamos que entren en la página web, www.remediosnaturales.es, es el blog donde Juan, poco a poco, nos va centrando en las claves de la salud. Y su libro, Secretos para vivir 100 años con salud, la semana que viene profundizaremos más. Juan, muchísimas gracias. Feliz semana. Como siempre, gracias a vosotros. Un saludo.